Seres mitológicos Genbú El Genbú es uno de las bestias que representan los cuatro puntos cardinales en la mitología china, es asociado con el invierno y representa la protección del hogar y una larga vida, su aspecto mayormente es la combinación de una tortuga y una serpiente, siendo el cuerpo de tortuga y la cola de serpiente, una leyenda cuenta que según la china antigua, la tortuga y la serpiente eran vistas como criaturas espirituales que simbolizaban la larga vida, también se cuenta que durante la dinastía Han, la gente tendía a usar pendientes de Jade con forma de tortuga, debido a, la gran influencia que tenían, lo cual también ocurría en Japón, después existió una leyenda la cual relataba que las tortugas que fuesen hembras, eran absolutamente incapaces de unirse a las masculinas, por eso, solo lo hacían con serpientes machos, lo cual ocasionó la furia y el desprecio de las tortugas masculinas, así que, ellas mantenían una distancia muy prudente, orinando en su entorno para que éstas no se acercaran más, por lo cual desde ese momento, los hombres cuyas esposas estaban teniendo amores fuera del matrimonio, es decir que eran infieles, se referían a ellas como tortugas, por lo cual la gente se enojó mucho y dejó de usar a este animal como símbolo de fortuna.